Cuénteme un poco de esta fiesta, ¿cuál es la idea? La idea de esta fiesta es un poco llevar la fe, llevar la esperanza, llevar la buena voluntad y compartir con los paisanos, ¿sí? Y también que esto sea como cuando vinimos de nuestra tierra trayendo lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros ancestros, creer realmente y que siga la tradición, ¿sí? Por sobre todas las cosas también. Y la Virgen de Tati nos dio un putapié en esta zona, en este areco donde yo para hace 7 años y hoy es el sexto año que hacemos esta fiesta. Y bueno, gracias a Dios la gente acompaña, creen lo poco, mucho que le pusimos a esto que es más corazón y más fe y así salen estas cosas. Hoy una misa de campaña y ¿qué otras actividades hay? Hicimos una misa campera hoy y va a haber sortija, va a haber una destreza criolla hecha por Martín Tata también, un reconocido de hacer mansedumbre en la zona. Y bueno, hay una pequeña cantina para la gente que se deleita con un locro.